que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a todos a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de juegos nft y de proyectos de cripto monedas que nos parecen a nosotros interesantes y los traemos acá a todos ustedes para compartirlos con toda la comunidad así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que estén atentos de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo próximamente no se pierdan ni uno de ellos así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo una actualización acerca del airdrop de nibiru que lo traje hace poco y bueno mencionarles que están teniendo algún tipo de mantenimiento dentro de lo que la página verdad donde hicimos nuestras tareas sociales ya que han estado presentando algunos problemas sin embargo en su disco principal no han estado manteniendo actualizados y por ejemplo acá vamos a a traducir lo que ellos mencionan dice que el equipo es consciente de los problemas en el sitio web airdrop y los problemas incluyen cosas como la imposibilidad de vincular discos como twitter la falta de puntos visuales proporcionaremos una actualización en cuanto se solucione entonces este ellos han estado trabajando en ello así que debemos mantener lo que es la calma por decirlo así ya que muchas personas han tenido este tipo de problemas sin embargo ayer también publicaron que debemos pasar unos tipos de verificaciones bueno en realidad son dos tipos de verificaciones para poder calificar dentro de la airdrop esto más que todo para las cuentas que son bots para librarse de esas cuentas bots así que debemos tener dos verificaciones humanas una se llama likely human y la otra se llama seemingly human y esto hay que hacerlo antes del 21 de este mes 21 de marzo así que nos quedan 11 días para poder realizarlo sin embargo yo lo voy a explicar en esto ya dentro de un rato si nos vamos a lo que es su su twitter ya han estado aumentando este proyecto estaba teniendo bastante como tiene bastante potencial ya van por los 601k de followers o de seguidores y e exchange como vivir por ejemplo ya tiene un launch por activo verdad donde los que puedan y quieran entrar en esos la un post la un spot web pueden entonces éste participar en ello todo hacer el 12 de marzo a las 8 a las 8 am como mencionan acá y aparte de esto no es el único que en donde va a tener estas oportunidades sino que ellos en el mismo disco nos mencionan que lo es que por aquí leí que exchange como coin match y gay punto y yo también van a estar abriendo launch por verdad lo que el 12 de marzo así que todos los que puedan aprovechar eso recuerden que dinero gratis aunque no tiene que destaquear algunos usb sin embargo vamos a tener recompensas en ese toque en de nibiru que ha estado teniendo mucho pero mucho poco es también mencionan acá como tuit fijado que las actualizaciones de guía de verificación y reclamos para community sale x a iros y tener a iros no lo han dejado en lo que un link en su propio blog de nibiru donde si nosotros le damos clic tenemos acá todo el proceso que yo les voy a explicar obviamente en vídeo algunas personas les gusta que les expliquen las cosas más en vídeo la es más fácil que leyendo las si así que bueno aquí ellos no van a explicar lo mismo que yo lo va a explicar aquí sin embargo quiero destacar algunas cosas como por ejemplo lo que es el x airdrop de nibiru ellos nos mencionan acá queremos verificar antes del 21 de marzo y nos menciona también que en la parte de reclamación está por aquí nos dicen tienes hasta el 21 de marzo de 24 para completar la verificación con los casos humanos que hice quienes no como uno no los completen entonces serán descalificados asegúrese de haber recibido los errores líquidos y humán y semi humán que ya les mencioné ya en disco antes de continuar con el proceso de reclamo las reclamaciones estarán disponibles después el 21 de marzo del 24 esto quiere decir que para finales de este mes seguramente entonces tendremos lo que es el airdrop o la reclamación del airdrop activo igual mencionan acá con lo que es el tecnic airdrop que es el tecnic airdrop que ellos mencionan igual aquí al final lo mismo que arriba verdad tenemos hasta el 21 de marzo para completar la verificación y menciona que las reclamaciones estarán disponibles después del 21 de marzo de 2024 así que me da a entender de que este airdrop estará disponible a partir o mejor dicho a finales de lo que es marzo para no dar un número exacto así que tenemos que estar pendiente de eso sin embargo vamos con lo que vamos que es la verificación lo único que tenemos que hacer es irnos a su discord recuerde que esta verificación es para lo que es eliminar las cuentas bot que deben haber muchísimas y lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde sale el nombre de NibiruChain y nos vamos a lo que es roles vinculados aquí tenemos lo que es el LicklyHuman verdad lo único que vamos a hacer es darle clic si tienen lo que es cámara en la computadora pues lo pueden hacer ya que es una verificación humana te deben tomarle algunos capture de su rostro verdad son dos capture de su rostro para verificar que somos personas humanas reales así que por eso ellos hacen esto y si ustedes tienen el discord del teléfono pues igual se va a activar la cámara del teléfono y se toman lo que es la foto como ellos les piden ahí mismo dan lo que son los pasos a seguir para que la foto quede lo mejor posible y la segunda forma o la segunda verificación nos vamos a canales y roles y acá ya nos hacen una pregunta que es esta que se encuentra acá la respuesta es el número 3 simplemente le damos clic en el número 3 y ya estaremos teniendo las que son las dos verificaciones y ya con esto estaríamos ya calificando o actualizando verdad nuestro perfil por decirlo así para calificar en el aero de nivel así que bueno este es un vídeo bastante corto espero que les haya gustado si fue así dejenme un like suscríbanse al canal que me ayuda mucho dejenme algún comentario acerca de lo que tengan del proyecto o si ustedes saben de algún proyecto interesante que yo pueda investigar e indagar de eso para traérselos acá a toda la comunidad pues también lo pueden hacer dejándolo en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y nos vemos en el vídeo